Bueno, Mariano, ¿cómo te sentiste hoy? Me parece que estás siendo un jugador importante y estás tomando un protagonismo que quizá al arranque del año no tuviste. Sí, hoy si bien estuve en el banco, yo ya la otra vez había dicho que Santi estaba en un nivel muy bueno, no me tocaba jugar por eso. Hoy me está tocando jugar, me estoy sintiendo bien, estaba preparada para esto. Importante que hoy también se ganó y todo permite seguir creciendo desde la victoria. Mariano, para Argentinos pasión, también compartir esta nota con los colegas. ¿Cómo lo viste al equipo? Bueno, tuviste la posibilidad también de ingresar algunos minutos, pero se vio un partido en el que Argentinos lo estuvo controlado casi permanentemente, ¿sí? Sí, por momentos no. Ellos juegan bien, se mueven mucho, a partir de la movilidad generan espacios y la verdad que tienen delanteros bastante complicados, muy rápidos, pero más allá de eso, me parece más que nada en el segundo tiempo, lo tuvimos muchas más situaciones claras que en el primer tiempo, no las pudimos meter y después sí, obviamente que controlamos todo el partido. Mariano, Sebastián Alverio, para Me Gusta Más Argentinos, hace unos días Milito dijo que te tenía en cuenta ante la expulsión de Montiel para ser el lateral y te quería dar rodaje. ¿Cómo tomás vos ese desafío de tener rodaje de cara al partido con Fluminense? Tranquilo, me preparo para lo que viene. Como te dije, antes no estaba jugando, me toca hoy estar ahí. Si me toca jugar el día del partido contra Fluminense, obviamente que estaré preparado y si no, seguiré acompañando como lo estuve haciendo habitualmente. ¿Y cómo tomás el cariño de la gente? Que el otro día se escuchó que coreaba tu nombre por primera vez en el día de Armando Maradona. Sí, la verdad no me había pasado nunca, no me lo esperaba tampoco. Es muy gratificante. Si bien no venía jugando, como te digo, y recibir ese apoyo, me parece que es importante para un jugador. Mariano, ¿cómo se puede explicar que en este momento Argentinos, cada jugador que entra, rinde? Quizá algo que no venía pasando hace dos o tres semanas. Creo que los resultados, da confianza. Nosotros nos preparamos para lo que viene, siempre. El que no juega y el que juega. Son momentos. A veces venís mal, el equipo viene mal y el que entra está mal. Y a veces venís bien y el equipo entra bien y el que toca entrar juega bien. Entonces hay que aprovechar esos momentos y me parece que hoy estamos aprovechando ese tipo de situación. Hablando de momentos, justamente hubo una gran actuación el sábado hasta San Lorenzo. Antes estaba el triunfo de local ante Colón. Hoy pasa una rueda más, una serie más en Copa Argentina. Para lo importantísimo que se viene pensando en estudiantes en el último partido, pero sobre todo para la Copa Libertadores es un envión anímico muy grande para este grupo, ¿verdad? Sí, como te decía recién, es aprovechar esta racha de victoria que estamos teniendo. Porque desde la victoria siempre es más fácil construir cosas o corregir cosas. Estamos bien, estamos teniendo un buen presente y hay que aprovecharlo. Gracias.